Hola Miguel, ¿cómo estás? Pasa adelante. Apareció el perdido. Disculpa que llegue tarde, pero yo estaba resolviendo un inconveniente con una visita en la casa. ¿La mojita? Ajá. Te dio mi recado. ¿Cómo es la cosa? Tú la viste. Miguel, eres un juicio. Bueno. Por supuesto que la vi. Te dio mi mensaje. ¡Ah, caramba! Miguel, yo... yo creo que te debo una disculpa. Lo digo porque... por un momento llegué a pensar hasta que... ¿Estaba viendo fantasmas? No, no, fue una persona... extraordinaria que conoce un restaurante. Ah, esas casualidades que te iluminan. Cosas que suceden una vez y otra vez. Le debo mucho de la mano a ella. Bueno, menos mal que... que mi casualidad no... no es una monja, sino una mujer. Una loca de carretera hermosísima que... me flechó. A lo mejor uno de estos días, en el próximo almuerzo, pues... se las presento. ¡Ah! Cambios. La vida está llena de cambios. Y yo quiero brindar porque estés aquí. Espero que la monjita te haya dado ese mensaje. Quiero que sepan algo. Tú también, socio. La semana que viene me voy a asociar... con Calista su bufete. Ah, pero Calista no me ha dicho nada. Bueno, lo he pensado muy bien. Yo gasto mucho dinero en asuntos legales. Y es una inversión asociarme en el bufete. Felicitaciones, Miguel. Vas a tener un nuevo jefe. Bueno, yo no tengo jefe, ¿no? Solo hago mi trabajo. Por eso pensé en nombrarte vicepresidente. ¿Qué te parece? Ajá. ¿Quién va a ser el presidente? Por supuesto que yo. Salud. Yo no sé quién eres, Inperio. Ni sé por qué me ayudas. Y si es una ayuda lo que me rezo. Pero, en fin... Inperio, a mí no me gusta ser vicepresidente de nada. Yo no quiero deber de ese tipo de favores a nadie. Y yo no soy mujer de hacer favores. Esto es un negocio, Miguel. Donde ganas tú y ganas yo. Y tú le puedes preguntar a cualquier persona. Y te va a decir que Inperio Laya... Es una mujer sin sentimientos. Una mujer dura. Una máquina de hacer dinero. ¿Y quién es Inperio Laya? La verdad. Dime. La verdad. Inperio Laya... Es una mujer... Que ha luchado mucho. Una mujer... Que viene de abajo, Miguel. Que ha visto lo peor. Y a lo mejor... Soy algo de eso que dice la gente. Una mujer que tiene lo que sueño. Hasta lo imposible. Pero no soy feliz. Ser feliz... Es una esperanza. Algo que se busca... Que se puede buscar siempre. Y tú si es... Es hermoso. Tienes una familia a la que dedicarse una vida. Y él... Lo único que yo le pido que le exijo a la vida... Es un sentimiento. Alguien a quien amar. A quien respetar. Alguien por quien vivir y para quien vivir. Mis hijas nacieron cuando yo todavía era una niña. No solamente de cuerpo, sino de mente. De hecho. Todavía pegada a un recuerdo, a un pasado de una hija que se me murió. Yo no sé de futuro. Hace muchos años yo pensaba igual que tú. Y a pesar de todo lo que tengo... Esa hija no va a volver. Aunque a veces yo trate de engañarme. Y si te digo todo esto, Miguel... Es porque... No todo se terminó. Además porque me provocó... Que me miraras por dentro. Me provocó desnudarme entre ti. Gracias por traerme a mi casa. La verdad que eres todo un caballero. Aunque siento que me trajo el abogado. ¿O me equivoco? Bueno, si es así... Entonces voy a abusar de la confianza del abogado. ¿Qué quieres? Imperio, ¿por qué no aceptaste la separación de sociedad que te propuso Ignacio? Ignacio a veces actúa como un niño. Tiene que pensar bien las cosas. Pero no es de él. No, no quiero hablar de él, sino de mí. ¿Más? Necesito hablar algo contigo. Pero... Quiero que estén en el jardín. No quiero no que mis hijas ni Trujillo me encuentren aquí. ¿El novia tan grave es? Me quiero divorciarte, Trujillo. Ahora entiendes por qué me voy a sentir más cómoda. Déjalo. Entre él y yo ya no hay nada, Miguel. Mi matrimonio con Trujillo en la práctica no existe. Terminamos siendo... ¿Cómo diría yo? Terminamos siendo... Amigos. Pero ustedes tienen dos hijas, una familia. Y dos soledades. Y no es el primer matrimonio con dos hijos que piense que lo más sensato es el divorcio. Pero, Imperio, con todo esto que han construido juntos... No existe posibilidad de un arreglo. No, 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 mire. No hay arreglo posible en dos personas que no se quieren. Esta casa... Esta casa que estás viendo... La construí yo. La levanté yo. Y no me enorgullezco al decirlo, ¿no? Pero es así. De un matrimonio pasamos a ser dos unidades. Cada uno con sus intereses, con sus cosas. ¿Y te cansaste? Sí. Esa es la verdad. Me cansé. Y no quiero... Faltarle respeto a Trujillo. Porque siento que me lo estoy faltando a mí. Y ya no más. De verdad, ya no más. Por eso te necesito. Como abogado y como amigo. Quiero que agilices mi divorcio. Miguel, necesito divorciarme cuanto antes de Trujillo. Él no está de acuerdo con eso, supongo. Este es precisamente el problema, Miguel. Pero vamos a hablar de eso mejor en el jardín, sí. Vamos a estar mal conmigo. Se va. En el perro. Sí, en el perro. Discúlpame que la moleste, pero es que el bebé está muy quebrantado. Ya no sé qué hacer. La alma en toda la que está prendida en el ciebre. Pero, ¿y Alejandra, dónde está? ¿Dónde se metió? Puedo buscar apartamentos y el búsquete, mami. ¿Me permite? Sí, claro, claro. A ver. ¿Qué pasó, campeón? A ver, a ver. Uy, sí, está quebrantadito. Sí, ¿verdad? Ajá. Como que tienes buenas manos para el cabrón. Mira, te quedo tranquilo. Sí. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a quitarle algo de ropita para que se refresca un poco. Y bueno, ya tú vas a ver que esa fiebrecita se la va a bajar. Sí. ¿Podemos llevarla al cuarto? Claro, claro, por favor. A mí me encantan los niños. Lorena y yo queríamos tener un bebé. Bueno, Miguel, a veces la vida no es una cosa, ¿no? ¿Te das cuenta, Elena? Por eso yo insisto en que Alejandra se quede en esta casa. Un niño siempre necesita tener a su familia cerca. No. 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 No.